Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en esta partida les voy a mostrar Quiero subir todas las partidas del torneo de Oscurlod, muchísimas gracias a todos los que se pasaron por ese stream Fue hace unos días ya, pero decidí subirlas, quiero decir que por ejemplo esta partida que van a ver acá Es de pocas kills, pero en estos videos que voy a subir de las partidas del torneo Lo que menos quiero que vean son las kills, si no quiero que vean como pensamos la partida Porque ya saben que este torneo fue de tipo, se metían dos dudos a una squad y el que hacía más kills ganaba Entonces tenías que pensar una estrategia para caer en un lugar que caiga gente Pero tampoco que esté muy lleno de gente para que no te maten, salir con un poco de kills Y después hacer un recorrido para ir a matar gente y encontrarte la cantidad de gente, o sea lo máximo de gente posible Para hacer más kills que el otro Entonces quiero que vean más bien eso, yo estaba jugando con lag Quiero decirlo porque estos servidores eran de VR En esta partida de ahora nadie estaba con lag, solo yo Porque eran en VR como digo Así que eso, espero que les guste muchísimo la partida Les quería preguntar también rápido si quieren que las próximas partidas que vengan Las haga con corte o la meta entera Yo creo que lo ideal es que estén enteras porque es para que ustedes vean como pensamos la partida y demás Espero que les guste muchísimo La primera ronda de la partida era contra VaxBeast y KanyeArch creo que es, que es el amigo de VaxBeast con el que jugó Y yo estaba jugando con Hydra Así que eso amigos, espero que les guste muchísimo, dejen un like Y dentro de estos días voy a estar subiendo las próximas partidas del torneo Y decir rápido, se está haciendo larguísimo la intro pero quedamos tercero, no lo pudimos ganar Creo que salió, si, salió primero Como es, Notting y Sneux Ok, son los del team de la Coscu Army Así que eso amigos, espero que les guste Nosotros salimos tercero, la verdad que bastante bien Yo con ping, dejen un like y nos vemos durante el video Perdonen por la intro larga, vamos para ahí Pero bueno, vamos, ¿dónde vamos, Shifty? Sí Vamos a Shifty, creo que va a ser lo mejor A las dos casas boludo, a las dos casas de siempre Ok Vos vas a la... A ellos también van a Shifty Dale, en serio tarado Dale tarado, repetir O van a Tilted No sé, pero... Eh, pará, vamos a Shifty de último, ¿no? No, no, vamos a Shifty igual boludo Creo que ellos van, pero... Bueno, si van a Shifty no, vamos para Tilted No, para puta madre, van a Shifty ellos también boludo Vamos a Tilted, ¿ya fue? ¿De ruta? ¿Cuál caemos? Sí, sí, sí ¿Cuál caemos? No sé boludo, caemos Uh, hay mucha gente boludo Caemos la de atrás, la de al lado del reloj Vení, 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 acá Esta de acá no cayó ni uno, ¿eh? Nadie cayó acá Sí, sí Y la de abajo tampoco ¿Cree que le uté yo la de abajo y vuelo la de arriba a esta? Sí Ok Parry, dame una bocha acá, ¿eh? Si te pido ayuda, vení rápido, porfa, mío Sí Tengo luz, pero no tengo Escudos no tengo, ¿eh? Y eso me da un miedo terrible Acuérdate de farmear las cosas, boludo Hay uno en la casa de al lado, ¿eh? Lo voy a entrar Arranca Eh, veníte para mí, vamos a buscar Sí, voy para vos Acá tengo jugos, ¿eh? ¿Tenés para darme alguno? No, te tiro un mini, te tiro un mini Vamos a buscar aquí el de uno Está, pero jugame un... ¿A dónde está el jugo? Allá, allá, allá Tomatelo y vamos, vamos a una Vamos a jugar a ver Pero pará, cuidado que tenés la casa al lado, ¿eh? Cuidado ¿Querés un portaford? ¿Querés un portaford? Sí, sí, a menos Agárratelo, agarro las granadas Vení, Iván Acá tengo un chabón, ¿eh? Hay uno en la casa de la derecha Cuidado que no nos campee, boludo Tranca, 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 tranca Vení por acá, vení por acá Me cae de miedo, ¿verdad? No tengo doble escopeta ni siquiera, ¿eh? Yo no tengo ni una Viene uno acá arriba Le manqué el tiro, amigo Era para matarlo Me meto adentro, ¿eh? Ganarán, ganarán, ganarán Yo tiré, yo tiré, yo tiré ¿Dónde están? Se fueron pa' afuera, se fueron pa' afuera, creo Estamos muy de ruta, bro Cuidado, cuidado, cuidado Estamos muy de ruta, brother ¿Dónde peguen estos tipos? ¿Están ahí? ¿Los dos tocado? ¿Brother? Buena, Hidra, buena, buena, buena No mata a todos Buenísima, Hidra, la concha de tu hermana Cuidado, cuidado, cuidado Eran de Mighty Lamas, eran de un team profesional What the fuck? No los veo, es lo que me dispararon Están ahí en las Celes, ¿eh? ¿En dónde? ¿En las Celes? En las Celes, sí, sí Vení, vení, vení Hay que arrullarlos de una, ¿eh? Iván, vení Estoy yendo, estoy yendo, voy Estoy arriba, ¿eh? Del portaford Están acá, sí Abajo No tengo más materiales, bro Estoy más muerto que mi tío ¿Uno tocado? Muerto, muerto Uh, estoy durazo, amigo Necesito materiales Para curarme ¿Materiales no...? No tengo nada, amigo Ni uno Uy, qué duro que estoy, amigo, ¿eh? Yo no tengo nada, ¿eh? Escudo es nada, ¿no? No Acá hay vendas No, ya estás bien Qué duro que estoy, bro Dale que ellos tienen 3 kilos, boludo Vení, vamos Vamos a buscar más kilos, boludo Estamos perdiendo mucho tiempo Ahí esto tiene que ser rápido Porque estos tipos van a jugar bien Vamos a limpiar Dilded Sí, man, pero nos llegamos a encontrar Contra alguno que juegan bien No tengo materiales Están acá, están acá Vamos a saltir, vamos a saltir de una Saltir de una, saltir de una Saltir de una, no vale la pena Si encontramos gente, empezamos Pero no vale la pena Uh, man, salimos con pocas kills, boludo Ellos tienen 3 y nosotros tenemos 5 ¿Qué hacen viniendo para Tilt esto? Yo diría Amigo, estaría bueno mirar lootlake, boludo Porque pasó por ahí Dejalo, 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 dejalo Ellos ya están mirando No podemos perder tiempo Hay que ir de una a salir Hijo de puta los de TML, boludo Esos chabones juegan en la FMS, man Creo que están gusteando Lo más probable O se mandaron de una Estos tipos están yendo para lootlake Están re perdidos, boludo Ahí es bueno, eh No, man A ver, pará Creo que vi a uno No No, si lo veo te canto Si no Yo tengo doble pump, boludo Igual confío que acá en Tengo una pump y una pesada, man ¿Querés la pesada? Eh, sí, toma Tirame No te... Bueno No tenés una táctica, mejor Toma, tomate tiro Estos tipos están yendo para... Se separaron, boludo No están encontrando a nadie Te dije Acá vamos a encontrar mucha gente, yo creo, eh Confío, pero... Yo diría Dusty ¿Pasamos por Salti y nos vamos a Dusty? No, no ¿Eh? No, yo creo que no Dusty va a haber gente, amigo ¿Puedo decir eso? Sí, sí Si no hay nadie en Salti, vamos a Dusty, boludo Si no, ¿dónde podríamos ir, boludo? Otro lugar No sé En Dusty va a haber gente Acordate, boludo Man No puede ser, no hay nadie, boludo Vale, vamos a dar una Voy a disparar un poco así atrás, mojando Tengo re poco material yo No importa Si viste, no hay nadie acá, boludo Retail puede haber, boludo Mira, veo gente a la derecha A la derecha, allá ¿Dónde se está bien? Ahí, disparé al 73 Che, el Bugsby se cayó El Kani Narges se cayó, creo Mira dónde está Están Lute Lake ahí de Ruttini Voy a mirar a ver si no nos viene gente de Dusty Y empezar a dispararla de eso Acá hay Lute Se están peleando, se están peleando Se están peleando Vení, vení Me mando de Ruta yo de acá Sí, mandate Creo que son botardos, boludo Hay que aprovechar Cuidado de ira que yo estoy lejos, amigo Yo estoy lejos Si te manda no te puedo ayudar, amigo Estoy yendo recién Ah, ese es ojo Esto es el Sholder, acá atrás Bueno Muerto, ¿otro? ¿Dónde está el último? ¿Mataste al último? Sí Tiro una esposa de segundo Murió uno, man Nice Tengo una escuda de cincuenta No tengo más que eso Tengo medikit, ¿querés? No Te tiro O hoguera ¿Prefirí hoguera o esto? Es hoguera Tengo yo una, tome Te tiré Hay minis acá, boludo Mirá Tomatelos, tomatelos Tengo cincuenta yo Los voy a ir a buscar Luego hay que modarnos rápido, ¿eh? ¿Qué hace el tipo este acá, boludo? What the fuck El va a irse acá ¿Por qué viene con nosotros, man? Hay que modarnos Este tipo va a venir con nosotros Todo el rato, boludo Hay que modarnos Tengo launchpad, amigo Donde quieras, boludo, tiro Vení, vení Si este tipo viene con nosotros Va a ser un problema Vení, vení Este tipo me está siguiendo, boludo Amigo, yo iría a pasar por Retail, ¿eh? O para la derecha Por eso, tío Igual hay que jugar afuera de la zona O volver a Salti Debe ser muy buena, ¿eh? Por la gente que viene de la derecha Primero Primero vamos a jugar afuera de la zona, man No hay nadie adentro todavía ¿Cuántas tiene este box? Este tipo nos está siguiendo, boludo Una sola y el otro tiene cuatro Son cinco Nosotros tenemos seis Ocho tenemos A no ser que nos robe kills Es que nos está siguiendo este tipo, boludo Está mal No, si vemos gente hay que tirar launchpad rápido, ¿eh? Ya que está un poco atrasado él Hay que tirar launchpad ¿Te querés que te lo dé? ¿Te lo doy? Sí Toma Hay otro mediquita ahí Lo podría stackear Lo voy a ir a agarrar Yo tengo No, diría de ir volviendo Como para el Por la derecha Acá hay piedras, ¿eh? Nos está siguiendo agachadito, boludo Sí, sí, sí Me está tilteando demasiado Y para este lado Dale, boludo ¿Por qué no? ¿Por qué no sigue? Ey, el Canin Arc me está spedteando No me puede spedtear, amigo Me está spedteando, amigo Y decirle por mí No, ahí me dejó de spedtear Que no te spedteas vos, boludo Yo tengo un espectador, man Ahí me dejó de spedtear Canin Creo que no Creo que no podés spedtear Porque podés cantar la información Creo, no sé Si, en todas las otras partidas Si puede ¿Se puede? Si, o sea Si estábamos en el mismo equipo Onda, te tiran la info de lo que hace el enemigo Si, por eso Por eso yo yo no se puede Es así, es tipo Es táctico Avisa, listo Este tiene tal Ok, no pasa nada No leí nada contra eso Está todo bien, está todo bien No pasa nada Era porque pensé que no se podía No pasa nada, dale, bueno No, tengo idea Estaría bueno confirmar Porque me interesa saber también En los de NA igual se puede, Hydra En los de NA Yo los que vi eso Lo hacía Pero man, que raro No nos estamos encontrando a nadie Habría que separarnos, Iván, eh Yo voy para allá Y vos andás por acá Andás por abajo Y yo voy para allá Es cubri 50 Vení, ponételo vos Acá Adentro de esta casita Yo me voy Yo me voy a la derecha Y voy a la izquierda, decís Sí, apenas Apenas encontré gente Yo tiro el launch Y me voy Ok, ok, ok ¿Dónde está el shield? Ahí adentro la casa Igual ahora estamos como ¿Cómo te puedo decir, boludo? Con ventaja Así que Si yo muero Igual tenés chance de ganarla Yo estoy yendo a Salty Para abajo, boludo Para acá abajo Para Fatal, boludo Te dije yo ¿Pero no estás yendo vos ahí? No, no, no Yo te marqué Pero bueno, no importa No importa, vamos a los dos juntos Fue No importa Pero pasa por Fatal Si querés tranqui Yo vengo a Salty a mirar, boludo Si hay gente Te digo Porque te vi yendo para ahí Fui para el lado contrario Queda poca gente igual, eh Yo confío que va a haber gente En Dusty, boludo Siempre confío ahí A lo último Pero amigo Mirad la zona, chavón O sea, viniendo de Dusty A eso voy Si, yo estoy full madera, eh Man, yo veo a alguien con vos Y me empiezo a mover, eh Cerró para Fatal What the fuck No puede ser que no encontremos a nadie, boludo ¿Qué carajo es esto? ¿Veo a uno? Tocadísimo, man ¿Muerto a uno? Pero... Quedó tirado, eh Tiene team Si, yo no para vos No voy a gastar el launch Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo Lo veo Está construyendo la montaña, Iván Sí, sí Veo el otro ¿Usa el launch? No, me matan, amigo Aguanta igual Me mataron de atrás, amigo Son botardos, amigo Me mataron de atrás Vení, están acá en esta construcción Son bots, amigo Ahora Acá están, al lado mío Buena ¿Otro arriba? Buenísima, boludo Lo mataron a Batswitz Listo, encerran Man, esto tiene que estar ganado Bueno, ya ganamos nosotros Sí, ya ganamos ¿Cuántas tenemos? Ocho, nueve, diez, once, boludo Nice ¿Y ellos? Ellos tienen cuatro o cinco Nos viene gente Espérame a que me pongan los mini Eso, eso, eso Bueno ¿Hay más gente? No No queda nadie, creo A ver, ¿no? ¿Ese tipo tiene un lanzarrockets? Acá tienes un ataque Si la quieres Acá hay otra pesada, eh Me voy a poner medikit Tengo lanzamisiles, man Dos escopetas pesadas Y tengo medikit para curarme, eh Tranqui Ese launchpad fue clave, eh, amigo Para que llegues Fue clave, amigo Eso no lo iba a poner Yo estaba corriendo Lo podría haber puesto antes Y te salvaba antes Como que medio te trolleó No, no Quisiste guardar el launchpad Pero no usarlo ahora Estuvo bien, estuvo bien Tranqui Yo los veo, creo Están en... Ahí va, zona Zona, zona Zona ¿Dónde murió Batswitz, sabes? No sé Vamos para este lado Sí, sí, sí Vamos a la zona Vale, está bien Ya está ganado Pero tenemos más kills Está, pero si hacemos más kills Creo que es mejor, eh O sea, cuando hay más kills Mejor, amigo Esta arma me gusta Pero se van las balas Muy para el costado, amigo Pero sí me pasa eso Ah, ya los veo 135 en la montaña Los veo, sí, sí Ok, igual quedan 5, eh Así que es más de una squad Ya los veo 135, eh 144 bajaron en la montaña Acá hay minis, eh Para vos Tranqui, tranqui Lo veo, eh ¿Me estás mirando? Voy Le tiro granadazo, eh Oh, están ahí arriba Juegan bien, así Le pegué una, amigo Lo dejé en coma uno ¡Epa! ¿What? ¿Con qué me tiraron la construcción, bro? No siento nada Mate a uno, amigo Muerto otro Yo la pedí No quería arrullar Ok, ¿cuántos quedan? Dos Ojalá secos lo saquen en primera, boludo Creo que Creo que están acá atrás, amigo Realmente creo que están acá atrás Vos andás para el otro lado Ok, me voy para el otro lado Pasó Osco y Santi ¿Contra? Contra el... Sí, contra Marky jugando en... 300 de ping cada uno, bro Cagones, man Tendrían que haber jugado en NA Con dos huevos, chaval Altas ratas Por eso... Por eso cuando hay gente tipo de otros lugares Hay que intentar jugar Que no sea una partida sola, man Porque no tienen chance de ellos jugar sin ping ¿Entendés? Los veo, man Son ratas, boludo Son ratas, boludo Vamos, vamos a trampearlo Vamos a trampearlo Hacemos una base trampa, Iván Ya está, están muertos Pero... Lo dejé en coma Bueno, bueno Pará, pará, pará No los mates, boludo Son bots Sí, sí Hacemos base trampa, dale Lo dejé en coma los dos Son botados Pará, pará, pará Yo hago la base Escuchame, escuchame ¿Dónde están? Acá, acá al lado mío Ahí, en esos cubos ahí, viste Hay dos ¿En dónde? Acá, acá adentro Abajo de esos En ese material de ahí Ahí veo uno Ahí veo uno Se está curando de rutini Pará, voy a hacer la base trampa Son malísimos Tengo plataformas, eh Camas elásticas tengo Abro todo acá abajo ¿Tenés cama elástica o no? Sí, sí Yo tengo acá Para poner acá abajo, eh Ahí está Rompí todo esto, mío ¿Cama elástica acá de ruta? ¿No hay, no? Sí, sí A ver si se sube Sí, sí Queda detonación, boludo Ponemos un suelo acá arriba, ¿no? Están subiendo Vienen creo, eh ¿Están por arriba? Mejor rompe ese marco, amigo Estos cozos acá Porque choca ahí, boludo Bueno, uno Uy, me hicieron mierda A ver si suben Ese pelotudo me va a querer disparar Ahora me está subiendo a uno, mirá Pero vos decís que caigan acá, ¿o no? Mirá los bots Está intentando construir Pará, voy a intentar Mirá, me está rugeando, hermano ¿No puedo salir de acá si subo? Están arriba, amigo No puedo subir acá O sea, ¿no puedo salir de esto? No, no, tranqui, tranqui, tranqui Este tipo Este tipo no sé qué hace, boludo Va a tener que bajar Intentad, intentad Baitearlos, Iván Ponerles cosas, ponerles cosas Intentad y contraerlos Es que no puedo salir de acá, amigo Me está intentando romper todo, hermano Ahí está ¿Dónde están, boludo? ¿Arriba del todo? Están arriba del todo, sí ¿Querés que rompa todo? ¿Rompo todo, man? Ah, me cansaron, man Ah, no Botardo fuerte, bro Para abajo uno GG GG, boys GG, no se pudo volar GG, no lo pudimos trollear, boludo Casi, boludo Bien, bien, bien No, 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 no No, no, no No, no